Bienvenidos, por parte del gobierno de Guadalajara y de la dirección de turismo, pues les damos la más cordial bienvenida al recorrido de leyendas. La protagonista, principal y encargada es Kari, un aplauso. Y bueno, vamos a ir diferentes personas acompañando a Kari, una servidora, Beatriz Sánchez, a sus órdenes. Se enfoca a las historias de Guadalajara, a las grandes historias que se han convertido en leyendas. ¿Cuál es la diferencia entre una leyenda y una anécdota? ¿Alguien sabe? La anécdota se sucedió, ¿no? Y la leyenda es probable, porque no es tan cierta. Dice la señora que la leyenda sucedió y la anécdota... Más bien, la anécdota sucedió y la leyenda ya no sabe. Pues déjenme decirles que las dos sucedieron. Los dos hechos sucedieron, pero la diferencia es que la leyenda llega a ser tan vieja que después, cuando va pasando de mano en mano, escrita u oral, resulta que cada quien, como decimos en México, le pone salsa a sus tacos y entonces se va transquiversando, o sea, va perdiendo la esencia. Y ya no sabes, llega un punto en que ya no sabes qué tanto es verdad o qué tanto no lo fue. Y la anécdota tiene, pues, hechos escritos, fotografías, o todavía hay personas que pueden contar oralmente, haber visto, haber escuchado algo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia. Empezando con esto, pues, nos vamos a ver a nuestros personajes frente a la Catedral Metropolitana de la Asunción de María de Guadalajara. Ese es su nombre. Alguien me preguntaba que si sabía qué dice en la parte de arriba, entre las rayas, abajo. Ahorita no lo van a alcanzar a ver, pero cuando nos alejemos van a alcanzar a ver que hay unas letras grabadas. Están en latín. Es parte de un salmo, el salmo 127, y dice Si Dios no edificase su casa, en vano sería de quienes la construyen. Para las personas de Guadalajara, de la zona metropolitana, están en la vía más antigua de la ciudad. De aquí se partía la ciudad y, por ejemplo, hacia la parte del lado norte se llamaba Santo Domingo esta calle. Y hacia allá se llamaba San Francisco. Si ustedes voltean a ver, van a ver dos templos a ambos lados. Ya los observaron, aquel es el de San Francisco y era un convento de aproximadamente nueve cuadras, de los cuales ya nada más nos quedan dos templos. De aquel lado se ve otro templo, los que están más atrás lo van a alcanzar a ver, y es el templo de San José. Pero ahí estuvo el convento de los dominicos y cuenta la historia y la leyenda que quedó enterrado un tesoro debajo de lo que fue el antiguo convento. Pero ya no vayan a escarbar, ya no creo que encuentren nada. Y de aquí también salen muchísimas leyendas en donde contaban que a las altas horas de la noche, en la época colonial y virreinal, se escuchaban unos quejidos, se escuchaba un llanto muy grande y unos alaridos. Yo soy la dama, la dama que sale de la catedral, que camina por las calles de Santo Domingo, las calles empedradas. Es de noche, se ven los faros prendidos, las calles están solas. Se escucha solo el sonido del viento. ¡Voy caminando con dirección al santuario! De repente, percibo la mirada de un caballero. Es un caballero muy elegante. Este caballero me viene siguiendo con la mirada. Sigo caminando. ¡Sus pasos me acompañan! ¡Lo siento cada vez más cerca! ¡Sigue caminando conmigo! ¡Él no sabe lo que le espera! ¡Vamos avanzando! Cuando llego al santuario, siento su mano cerca de mí. ¡Ja, ja, ja! ¡No sabe lo que le espera! Mi silueta le ha llamado la atención. Y volteo. ¡Ja, ja, ja, ja! Cae rendido. ¡Al ver mi rostro! Ojos de fuego y cabeza de caballo. ¡Esa es la dama! ¡Ja, ja, ja, ja! La dama invitada. ¿Sabe yo? Que sale de la catedral. Por algún hombre. A las 10 de la noche. ¡Ja, ja, ja, ja! Estamos en lo que antiguamente fue el convento de San Francisco. Nosotros, las damas ricas de la ciudad, era el límite hasta aquí. Y a Guadalajara en el siglo XVII y XVIII se le conoció como la Guadalajara Amurallada. porque todos los conventos que estaban alrededor del centro de la ciudad, que en ese tiempo, en la época de la colonia y en la época virreinal, era el punto principal atrás del Teatro de Goyado, puesto que ahí se fundó nuestra ciudad. Por eso se encuentra la estela que está ahí de la fundación de la ciudad. Un 14 de febrero de 1542 se fundó y de ahí hacia la parte de alrededor eran los puntos más importantes. Creo que han visto un edificio blanco muy grande a un costado del Teatro de Goyado. Fueron las primeras casas consistoriales que actualmente van a ser como el palacio de gobierno. ¿De acuerdo? Y la primer catedral no es el edificio que está, sino que el espacio en donde estuvo la primer catedral es en donde hoy es el Templo de Santa María de Gracia, atrás del Teatro Goyado a un costado. Solamente el espacio. Recuerden que no es la edificación, solo el espacio. ¿Quién es el patrono de la ciudad de Guadalajara? ¿El canelo o no? ¿El canelo o no? Bueno. Ni tampoco el cigarito. No, no, no. ¿Quién es el canelo? San Miguel Arcángel. Y la torre que ven desde aquí, ese nombre tiene. Porque las torres de catedral tienen nombre. Una se llama Santo Santiago y otra se llama San Miguel. ¿De acuerdo? Y bueno, estando aquí, entre la oscuridad de la noche, pues hay otra de las leyendas. Porque hasta aquí se hacía la parte de frontera o salida de la ciudad en la época virreinal. Y cerca de nosotros, hacia la parte del lado oriente, estaba un antiguo poblado, Analco. y que ahora actualmente es uno de los barrios antiguos de la ciudad. Pero para contarles la historia de un palacio que hubo ahí, para eso les pasa nada. Un aplauso. Muy bien, chicos. Todos conocemos un lugar llamado la Arena Coliseo aquí en la ciudad. Antiguamente, ese era el hogar del Ovidor Francisco que se le llamaba el Palacio de Medrano. Este señor era un político muy influyente en una Guadalajara que apenas estaba impulsándose como una ciudad como tal. Esta persona tenía dos hijos, Pedro y Ana. Pedro, su padre quería que se dedicara al sacerdocio, pero él era todo lo contrario. A él le gustaba la fiesta, la parranda, la rumba. En cambio, Ana, la más pequeña, ella sí se inclinaba hacia la religión y su sueño era ser monja. Su padre, ignorando todos sus deseos, decide a ella casarla con un hombre de una familia pudiente. Ella no se casó por amor. De hecho, cuando se casó, ella lo que quería hacer era morir. Decían que escuchaba voces y que le decían ¡Ay de ti que elegiste a un hombre antes de Dios! En cambio, su papá era un hombre muy religioso y la cuidaba mucho, tanto al punto de que decidieron dormir con ella para evitar que se hiciera daño. De hecho, la joven hasta llegó a comer a las tiendas para terminar con su vida. En un aire de locura y por terminar con su vida, ella decide saltar por una ventana, lo cual su padre lo impide y la toma de la ropa, pero eso solo hace que él pierda el equilibrio y caiga hacia el suelo provocándole heridas muy graves que en ese tiempo eran muy difíciles de sanar. Esa misma no es que su hijo mayor Pedro había salido como invitado a una boda, boda en la que él se puso borracho y empezó a incomodar a todo el público. Cuando él se retiró de la boda, tras llegar al río de San Juan de Dios, dicen que lo apuntaron porque encontraron su cabrón la mañana siguiente. Al oír la noticia el oidor Francisco le dio un infarto y murió. Al oír la noticia su hija Ana agarró unas cobijas del cuarto donde se encontraba y se recogió. Las tres muertes de estos familiares solo enloquecieron a su esposa Beatriz y con el tiempo se volvió loca y dicen que murió de una enfermedad. Con el tiempo el palacio fue derrumbado y pusieron nuevos edificios pero la gente todavía murmuraba lo que había pasado con estas muertes y decían que en la noche podían ver al espectro de Don Pedro cruzando el río para llegar a su casa que veían la figura de Ana cojada desde una ventana y que todavía se podía ver la figura de Pedro tirado en el río. Guadalajara también tiene su propia historia de vampiros. Para eso pues todos me van a ayudar a invocar al vampiro de Guadalajara. A ver vamos a ver el vampiro ¡Vampiro! Todas las noches por esta zona por allá en el siglo XIX llegaba una persona misteriosa un conde un conde totalmente misterioso melodeaba por estas calles por este jardín de San Francisco y Aranzazú eran noches tan misteriosas que sucedía que aparecían muertos en cada árbol yo soy el conde Mazzorelli una persona de Europa y aquí a Guadalajara para probar suerte y manejar dinero lamentablemente no me funcionó del todo todas las noches yo vagaba por estas calles y tomaba de presas a las hermosas mujeres ellas al espantar huían pero yo las asesinaba hasta chocar la última gota de sangre poco después todos los pobladores de esta zona de la Nueva Galicia se levantaron en armas y decidieron darme muerte en el Panteón de Santa Paula mejor conocido como el Panteón de Belén huí huí por esa calle y me clavaron una estaca en el corazón el cual esa estaca encarnó en la tierra y nació un frondoso árbol cuenta la leyenda que si a esa persona que visite el Panteón de Belén y arranque alguna hoja o rasgue el tronco de ese árbol sale sangre pero el día que ese árbol caiga yo saldré a vengar a todos pues esto que les voy a platicar a continuación más que leyenda es una queja ¿vale? por allá en la época colonial pues las damas como yo de la alta sociedad sobre todo aquellas que nos encontramos en una situación complicada porque pues ya nuestra edad no habíamos logrado conseguir un marido cuando veían que ya no iban a salir ni en rifa pues no les quedaba más que pedirle pues a los de allá arriba ¿sale? y solían ir a visitar a un santo ¿sí ubican el templo de Santa Mónica? en los cruces de Santa Mónica y Reforma bueno los que no vayan a conocerlo ¿sale? este templo es el templo de Santa Mónica y es un templo muy bonito pero en la esquina justamente hay una escultura de un santo ¿sale? de San Cristóbal San Cristóbal es el patrono de los caminantes pero en aquella época como les digo nosotros teníamos una creencia si nosotras íbamos a pedirle a San Cristóbal con mucha fe que nos consiguiera un marido pues nos lo conseguía pero ahí les va lo que le rezaban ¿sale? San Cristóbalazo manazas grandazas patazas fierazas cuando me casas entonces San Cristóbal nos conseguía un marido pero a veces no nos salían tan buenos el marido ¿no? y cuando ya de plano las damas ya estaban bien cansadas regresaban como casetita de quejas con San Cristóbal y ahora le rezaban lo siguiente ya muy muy amables ellas San Cristóbalito manitas chiquitas patitas bonitas ¿cuándo me lo quitas? entonces muchachas mi consejo es las que quieran conseguir esposo vamos yo voy cada viernes yo voy cada viernes y no 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 creo que se casen y las que ya no quieran al marido que digan híjole ya no lo aguanto pues también vayan ¿vale? pero se tienen que para la que quieran al final anotar el rezo me buscan ¿eh? van a ver que varios se me van a acercar este antiguo poblado se hizo porque cuando hubo diferentes peleas y discusiones entre los españoles y los indígenas cuando se estaba queriendo fundar la ciudad de Guadalajara el virrey don Antonio de Mendoza trajo a varios grupos de indígenas del centro del país lo que antiguamente fue la nueva España y los trajo para que pelearan indígenas contra indígenas para que ya no hubiera bajas españolas cuando les ganaron a los cascanes y tecuexes en el cerro del mixtor pues deja aquí al grupo de aquellos guerreros que trajo de la parte del centro del país y les da la parte del lado sur de la ciudad este fue un asentamiento aquí a dos cuadras está el templo de Mexicalcingo ahí se sentaron y Mexicalcingo quiere decir un México chiquito y resulta que en Mexicalcingo hubo muchas promesas y que creen la gente iba y prometía acciones a cambio de favores han visto como ustedes van y de repente empiezan a decirles a los santos a las vírgenes o a las imágenes si me cumples esto voy a hacerte una manda voy a hacerte algo pues déjenme decirles aquí hay un alma en pena porque no cumplió una de esas promesas muy buenas noches a todos acaban de llegar al tradicional barrio de Mexicalcingo uno de los barrios más antiguos de Guadalajara y mi nombre es Don José soy un señor totalmente acaudalado y yo vivía precisamente en las casonas ahí en el barrio de las nueve esquinas yo le tengo mucha fe y devoción al Cristo de la penitencia es un Cristo que se encuentra en el templo de Mexicalcingo aquí todo derecho a dos cuadras un día gravemente enferme me iba a morir entonces yo fui a la iglesia y le prometía al Cristo de la penitencia que si me aliviara yo le iba a construir la última torre pero pasaron los años me alivié gracias a Dios gracias al cielo pero me olvidé de la promesa a pocos días empecé a enfermar nuevamente llegó mi muerte y pasaron muchos años de raíz de ese acontecimiento mi alma vaga bajando con una carreta jaladas por caballos por toda la calle de Mexicalcingo llegó al templo que es donde yo me pongo en la entrada principal y le digo al señor de la penitencia aquí estoy pero mi alma es en pena moraleja cumplan sus promesas todos creo que alcanzan a observar el principio el principio y el fin del arco son las personas que tienen el celular prendido quiero comentarles algo el puente de las damas tiene muchas leyendas una de las damas una de ellas una de ellas que se escuchan mujeres llorar por las noches contaban las personas de antes las de antaño las mujeres venían protegidas siempre con un rosario porque se decía que al caminar el puente de las damas los llantos desgarradores de varias mujeres se escuchaban esas mujeres algunos comentaban que eran mujeres que fueron violentadas y tiradas al arroyo el arenal otros decían que eran mujeres que se encontraron en el antiguo sanatorio que estuvo aquí sobre la calle que hoy se llama Colón y antiguamente fue la calle de la aduana hubo un sanatorio en donde venían ahí a cuidar a las mujeres que habían perdido su virtud y que habían deshonrado a la familia las dejaban ahí un cierto tiempo y después de sacar el producto de un embarazo pues ya podían regresar a la sociedad ese bebé que quedaba si eran mujeres se quedaban con las monjas pero si eran hombres se los llevaban lejos para que no supieran de dónde procedían en la parte de aquí del puente de las damas la gente no solamente decía que había llantos de mujeres sino que de repente veían hombres parados cerca del puente y decían que eran los arrieros o sus almas de aquellos que peleaban y al perder la batalla morían aquí en el puente y solamente sus cuerpos eran aventados al arroyo el arenal estos son varias de las leyendas del puente y quiero decirles algo no solamente se cuenta eso en los recorridos que hay de día hay muchas personas que han testificado actualmente que estando en el recorrido hay personas a su lado que después no ven ni salir ni entrar aguas con el que está al lado y bueno chicos con esto terminamos el recorrido muchísimas gracias a Te Quiero Guadalajara por todas las facilidades para poder grabar este video justamente en esta página pueden ver actividades eventos recorridos que organiza el gobierno para que puedan asistir y disfrutar cabe aclarar que no todas las leyendas y toda la historia se grabó para que cuando se repite esta experiencia puedan tener historias inéditas pues ya se terminó el recorrido estuvo genial la verdad me hice unos nuevos amigos platicamos muy a gusto el recorrido estuvo espectacular mucha historia mucha leyenda mucho calor y es genial gracias por suscribirse por darle like dejar sus comentarios y nos vemos para la próxima chao